Se ha desatado una gran polémica sobre Molly Roloff en medio de una imagen que ha sido vista por varios fans, en la cual se pudo ver que muchos la felicitaban, y esto mencionándole que la felicitaban por su embarazo y por su primer hijo. Sin embargo, debido a una investigación se ha podido revelar que Molly no ha confirmado ningún embarazo y que todo se originó por medio de una imagen que se muestra, pero muchos fans ya felicitaban a Molly por dicha noticia. Cabe mencionar que esto no ha sido confirmado ni por Molly, ni por ningún integrante de la familia Roloff, por lo que al momento podemos descartar que Molly esté embarazada. Reiteramos, dado que ningún miembro de la familia lo ha confirmado, descartamos que Molly esté embarazada, sin embargo, esto se ha estado especulando en internet, cosa que por el momento solo es especulación por diversos sitios, pero se puede decir que solo es una especulación, sin embargo les avisamos, debido a que este rumor se está mostrando por diversos sitios, y los fans han preguntado si la información es real, por ello es que decidimos explicarles que solo es un rumor y no hay nada confirmado, y los fans realmente esperan que en algún momento Molly anuncie su embarazo, ya que sus hermanos han tenido sus hijos, y solo esperan que Molly sea también uno de ellos. Pero recordemos que Molly en estos momentos ha estado muy ocupada en su trabajo y en su vida profesional, ya veremos que sucede. Por otro lado Amy Roloff agradecido, porque sus amigos la visitaron después de que se mudaron. Amy Roloff mostró una imagen de ella con Chris y sus dos amigos, los cuales llegaron a la casa de Amy y Chris para visitarlos y estar con ellos, donde Amy dijo que pasaron un muy buen rato con ellos, por lo que varios fans pensaron que estos eran los padres o algunos familiares de Chris. Sin embargo de acuerdo a Amy Roloff, ellos son solo amigos, también hace unos días les informábamos que Tori y Laila estuvieron muy enfermas, que hasta terminaron en el médico, dándole seguimiento a esa información, podemos decirles que Tori y Laila ya están mejor y ambas se están recuperando. De hecho, Tori mostró a su hija Laila, donde ella misma confirmó que ya estaban mucho mejor. Cosa que alegra a muchos fans, poder verla sonriendo y sin ningún malestar. También Audrey Roloff ha mostrado las habitaciones y más partes de su nuevo hogar de un millón y medio de dólares. Como sabemos Jeremy y Audrey se acaban de mudar por completo, por lo cual ambos se encuentran mostrando su hogar por partes, ya que apenas están acomodando todo lo que tenían en su otra casa y metiendo nuevos objetos. Esto se ha podido ver y saber de estos integrantes de la familia Roloff. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias.